El nombre de Limantour viene de José Ibs Limantour, que fue secretario de Hacienda de Porfirio Díaz y fue quien propuso grabar el alcohol en México. El nombre es un poco una mofa de esa acción de don José Ibs. Justo acabamos de hacer una remodelación para celebrar estos 10 años y me gustaría que la conocieran. Adelante. Este lugar solía ser una rampa que te llevaba al sótano de Limantour. En aproximadamente un año decidimos renovar el lugar y la intención fue crear un espacio en el que tuviéramos otra barra que permitiera replicar el ambiente que la gente vive en el bar. Entonces pusimos un firme para poder sostener esta pieza, que es una pieza icónica de aquí del lugar. Dicen algunos que es una pieza de Mario Pani junto con el edificio, pero no hay un registro como tal de eso. Quisimos preservarlo, que fuera parte todavía esencial del lugar. Pues ahora vamos a la parte de la barra, que también es parte de la remodelación que hicimos hace poco. La barra siempre ha sido un elemento esencial en Limantour. De ahí que quisiéramos ampliarla, que quisiéramos tener más asientos. Anteriormente la barra llegaba hasta este punto. En esta parte teníamos solamente un área para que la gente estuviera de pie, un área de tránsito, pero era muy incómodo. Y quisimos justo darle a la gente mayor oportunidad de estar frente a nuestros bartenders y que vieran qué se prepara, cómo se prepara y que pudieran tener mucho más contacto, que siempre ha sido la intención aquí en Limantour. Cuando abrimos era todo de madera, después quisimos más como estructurar en la parte del cemento y un poco seguir en el estilo bar deco que tiene muchos elementos el bar. Yo creo que el sello de Limantour que no va a cambiar y que no va a dejar de ser, es la hospitalidad. Yo creo que el compromiso por la hospitalidad, por el servicio, por la calidad, pues va a ser algo que siempre vamos a estar preocupados y ocupados de que suceda. Entonces yo creo que ese es el sello de Limantour. Estamos en Limantour Roma, en Álvaro Abregón 106. Abrimos todos los días de 4 de la tarde a 11 de la noche. Los esperamos con mucha emoción y con mucho corazón. Y no olviden suscribirse al canal de Mexology y darle like a este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!